Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro en la tienda CVS donde les compartiré algunas de mis compras. Quédense conmigo porque los especiales de esta semana están súper buenos, súper, súper buenos. Si aún tienes en tu aplicación los dos cupones para los rasuradores Sheet, estos están en la promoción de gasta $25 y recibe $10 de extra back. Yo lo tengo los dos cupones para estos productos más aparte. Los cupones se miran así y más aparte tengo un cupón de la tienda de gasta $25 y te descuentan $5. Este es el cupón que voy a usar más los otros dos de $4. Voy a agarrar dos productos, alcanzar la cantidad de $25 y recibiré a cambio $10 de extra back por esta promoción. Está buenísima y súper fácil de hacer. Checa si tienes los cupones para que la puedas realizar. Esta promoción de los fructis de Garnier esta semana dice compra dos, recibe $2 de extra back. Tenemos cupón digital de $3 para este producto. Si quieres llevarte dos productos, te descontarán $3. Más aparte recibirás $2 de extra back por esta compra. Y ya que estamos por los productos de cabello, también los productos Head & Shoulder entran en la promoción de compra dos, recibe $5 en extra back para estos productos. Tenemos cupón digital de $2 en los productos Head & Shoulder. Más aparte la tienda dice compra uno y llévate el otro con un 40% de descuento. Entonces, vamos a llevar dos productos, aplicará este cupón y luego recibirás a cambio $5 de extra back. Siguiente promoción que haré será en los productos L'Oreal. Esta promoción dice compra un producto de ojo o un producto de limpiador y recibirás $2 de extra back. Tenemos un cupón como este que califica para varios productos. En este caso me voy a llevar las toallitas desmaquillantes. Recibiré $2 de extra back. Esta es mi primera transacción que haré el día de hoy. Agarraré los rasuradores, los productos Fructis de Garnier y los Head & Shoulder. Para los productos Head & Shoulder hay un reembolso en la aplicación de iBota. Después de haber hecho la compra, no olvides subir tu recibo. Por supuesto, también me llevaré los productos Eucerin. Los productos Eucerin entran en la promoción de gasta $20. Recibe $10 en extra back. Tengo cupones para esto. Hay un cupón digital de $2 para el producto Eucerin y para el segundo usaré un cupón de papel. Dice la promoción gasta $20. Llevaré dos productos. Pasaré un poquito más de $20 porque los productos que yo quiero están un poquito más caros, pero no importa. Tengo un cupón de porcentaje de 32% de descuento que lo pienso aplicar a esta compra de los productos Eucerin porque se encuentran en los precios regulares. No están en especial. Entonces, en esto puedo usar mi cupón de porcentaje. También está la promoción de los productos DOP. Dice la tienda gasta $20. Recibe $10 en extra backs en los productos DOP. Puedes llevar dos productos jabones de barra que están a $10.49. Alcanzaré a $20 para recibir mis $10 de extra backs. Si tú lo prefieres, puedes llevar el jabón líquido, pero en este caso yo llevaré el de barrita. Entonces, para estos también aplicaré mi cupón de porcentaje del 32% ya que están a precio regular. Y tengo cupón digital de $2 para un paquete y en el segundo aplicaré un cupón como este. Vamos a ver cómo nos va con el cupón de porcentaje del 32% ya que es el único cupón que me ha dado la tienda. Este es el cupón digital que lo debes de tener en tu aplicación. Y el cupón de papel llegó en el librito del día de ayer, domingo. Si lo prefieres, también podrías llevar esta nueva colección de los productos DOP. Y por supuesto, también llevaré esta promoción de los productos AXE. Estos, tengo un cupón bobo que presentaré al momento de pagar, que sería compra uno, llévate el segundo gratis. Cabe mencionar que este cupón lo recibimos el día de ayer. El cupón se mira así. Voy a llevar un desodorante y un jabón de cuerpo. Por supuesto, también llevaré el jaboncito de mano. También tengo un cupón bobo para estos. Voy a llevar dos de estos productos y tengo un cupón bobo como este. Compra uno, llévate el segundo gratis. Entonces, vamos a ver cómo nos va con los cupones. A ver si nos dan el valor máximo a estos productos. Y ya por último, voy a agarrar unos dos últimos productos. Serían en los productos AXE. Dice la promoción, compra dos, recibe cinco dólares en extra bucks. Compra uno, llévate el segundo con un 40% de descuento. Es la misma promoción de Head & Shoulder. Solo que en esta lo voy a hacer en otra tarjeta. Y también subiré mi recibo a la aplicación de cupons para recibir un reembolso de dos dólares. Y así va a ser mi segunda compra. Mi segunda transacción, así la haré con estos productos. Vamos por otro producto que me falta en el carrito. Esto sería la promoción de Cottonel. Ya que tengo algunos extra bucks que puedo usar en estos productos. Productos Cottonel. Me dice Cottonel o Viva o Kleenex, gasta 20, recibe cinco dólares en extra bucks. Yo solo tengo un cupón de un dólar para un producto. Ese cupón se mira así, cupón digital. Y es el único que podré usar. Pero tengo buenos extra bucks que rolaré a esta compra. Y a cambio recibiré cinco dólares de extra bucks por gastar 20. Vámonos a la caja registradora. Y al final del video te dejo saber cómo me fue con cada una de mis compras. Qué cupones aplicaron y cómo fue, qué funcionó toda esta compra. Hola, hola, qué tal mi gente. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda. Esperando que se encuentren súper, súper bien en este día lunes 20 de marzo. Y bueno, aquí ya les traigo mi compra. Miren qué bonita compra de la tienda CVS. Compra con cupones, con cupones y rolando extra bucks. Esta semana nos llegaron buenos cupones. Y hay que aprovechar porque los especiales están muy buenos en la tienda CVS. Me encanta hacer este tipo de compras cuando te salen casi los productos gratis o algunos hasta gratis. Si tienes cupones de la tienda, esto te puede salir gratis, gratis. Bueno, yo hice varias transacciones. Hice tres diferentes transacciones. Y bueno, cabe mencionar que estos especiales comenzaron el día de ayer, domingo 19, y estarán toda una semana para realizarlos. Estarán hasta el día sábado, sábado 25 de marzo. Entonces todavía hay tiempo para realizarlos. Algunos que ya se repiten, otros que son nuevos en esta semana. Pero bueno, esta promoción que no la ha hecho, la de los rasuradores, si no la has hecho, esta es digital. Esta está bonita porque los cupones son digitales. Ahora, si no encuentras los cupones digitales, también llegaron cupones en el librito del domingo pasado. Llegaron los libritos, perdón, los cupones para estos productos. Entonces, está buena esta compra porque dice la promoción. Hay dos diferentes promociones. Yo hice la de gasta 25, ¿ok? Gasta 25 y te dan 10 dólares de extra bucks. Y bueno, estos productos están a 12 con 49. Me traje dos de estos, 12 con 49. Tenía cupón digital para cada uno de estos de 4 dólares, cupones digitales. Entonces, ¿por qué no hacer la compra? Chequen, si ustedes tienen los cupones, pueden hacer la compra. 12 con 49 cada uno. Por dos serían 24 con 98. Ahí ya califico para recibir mis 10 dólares de extra bucks por la promoción. También yo tenía un cupón de la tienda de gasta 25 y te descuentan 5 en estos productos. Entonces, yo ahí ya se descuenta el cupón de la tienda de 5 en 25. Más se descuentan mis dos cupones de 4 dólares para cada uno. Son los cupones digitales. Quedándome a pagar por esta compra 11 con 98. 11 con 98. Y yo a cambio recibo 10 dólares de extra bucks por hacer la promoción de los rasuradores shit. De gasta 25 y recibe 10 dólares en extra bucks. Entonces, a mí se me hace una bonita compra fácil con cupones digitales. Checa, si tienen los cupones, la puedes realizar. Otra compra que está súper fácil de hacer también serían los productos fructis de Garnier. Esta semana siguen en la promoción. Ahora dice compra dos. Están a precio regular. Compra dos y recibe dos dólares de extra bucks. Entonces, si todavía tienes el cupón y quieres hacerla, bueno, podrías llevarte estos dos productos Garnier. Compra dos. Están a 4 con 49. Por los dos serían 8 con 98. Si tienes el cupón digital de 3 dólares en la compra de dos, se aplicará. Si tienes un cupón de papel, cabe mencionar que este está expirado. Si en tu tienda te reciben los cupones expirado, lo podrías usar. Si no, entonces solo usa el cupón digital, ¿ok? Entonces, quedándote a pagar por esta compra. Si usan los dos cupones, el digital y el manufacturado haciendo glitch. Quedándote a pagar 2 con 98 y recibes dos dólares de extra bucks. Quedándote dos productos solo por 98 centavos. Entonces, ahí está esa otra promoción. Otra promoción que está súper bien serían los productos DOP. Estos productos DOP, los jabones de mano, están a 4 con 99 cada uno. Si buscas por jabones de mano a bajo costo, pues aquí está. Hay un cupón BOGO que salió el domingo para estos productos. Compra uno y llévate el otro gratis con ese cupón. Entonces, la tienda dice compra dos y recibe dos dólares de extra bucks. Entonces, están a 4 con 99. Usé el cupón BOGO que cubrió un producto. Entonces, solo pagarás por uno, 4 con 99. Y a cambio recibirás dos dólares de extra bucks por la promoción de los jaboncitos de mano. Después del extra bucks, esta compra te sale por tres dólares por dos. Creo que no está nada mal. Tres dólares por dos. Pues se me hace que está ok la compra. Ahora, si tuvieras un cupón de 8 en 40 o cupón de la tienda 10 en 70, podrías combinarla con otras promociones y esto te puede salir mejor. Ok, yo en esta cuenta solo tenía, solo usé mi cupón BOGO esperando que la tienda me diera otro cupón para usarlas en mis futuras compras, pero no me lo dio. Otra promoción que, bueno, ya que estoy aquí, es la Head & Shoulder. El Head & Shoulder es una promoción que dice compra uno, llévate el otro con un 40% de descuento. Entonces, compras uno a 6.99, el otro te saldría a 4.19 y por los dos serían 11.18. Usa cupón digital de dos dólares en la compra de dos para los Head & Shoulder. Y la promoción de la tienda dice compra dos, recibe cinco dólares en extra bucks. Entonces, después del cupón y después del extra bucks, estos productos te saldrían por 4.18. Dos productos Head & Shoulder no está nada mal. Pero todavía hay un reembolso en la aplicación de Ibota de un dólar en la compra de 50 centavos para cada uno, perdón. Entonces, vas a recibir un dólar en la aplicación de Ibota por los dos productos Head & Shoulder. Entonces, estos productos te quedarían alrededor de 3.18 después del reembolso, después del extra bucks y después del cupón. 3.18 por dos Head & Shoulder a mí se me hace que está súper, súper. Ahora, recuerda, si tienes algún cupón de gasta en la tienda, lo puedes combinar cualquiera de estas compras y esto puede bajar tu cantidad a como yo la pagué, ¿ok? Entonces, puede salir mucho mejor que a mí, ¿ok? Yo te doy las ideas, tú decides, tú ves como en tu aplicación qué cupones te está dando la tienda, entonces tú decides, ¿ok? Entonces, ahí está. Cabe mencionar que la promoción Head & Shoulder es la misma con los productos Aussie, ¿ok? Entonces, ya sea que decidas agarrar los productos Aussie o los productos Head & Shoulder. Yo en esta la hice en la cuenta de mi hijo y esta la hice en la cuenta mía. Entonces, ahí podrías decidir si quieres los productos Aussie o los Head & Shoulder. También los Herbalesen son la misma promoción, cuidado ahí. Ahora, en la promoción de Aussie lo hice de esta manera. En la promoción de Aussie es lo mismo, lo mismo. Comprado, recibe cinco dólares en extra bucks. Comprado, recibe cinco dólares en extra bucks. Uno lo compras a cuatro con sesenta y nueve, el otro dos con ochenta y dos porque tiene el cuarenta por ciento. Por los dos serían siete con cincuenta y uno por los dos productos Aussie. Tú recibes cinco dólares de extra bucks por esta promoción. Ahí ya te va quedando a dos con cincuenta y uno. Pero luego la aplicación de coupons tiene un reembolso para estos productos de dos dólares en la compra de dos. Entonces, esta compra te va a salir después del extra bucks, después del cupón que ha subido tu recibo, te va a salir por cincuenta y un centavos. Entonces, está súper si te gusta esta marca de productos, ¿ok? Entonces, ahí está, pero es la misma de Head & Shoulder, ¿ok? Entonces, ojo ahí. Déjate, muestro mi recibo. Déjate, te enseño una promoción más, que serían los productos AXX. Esta estoy confundida. Estoy bien confundida. Dice la tienda, compra dos, recibe tres dólares de extra bucks en productos AXX. Pero no sé si este estaba calificando los desodorantes de barra. Yo pensaba que me iban a recibir, que me iban a dar tres dólares de extra bucks en los productos AXX, pero no los recibí. Entonces, estoy un poco confundida con esta. Tengo cupón BOGO que llegó en este domingo pasado, que llegó, compra un producto AXX y llévate otro producto, ya sea desodorante de spray, de barra o producto de cabello gratis con el cupón que por ahí tenemos, cupón BOGO, ¿ok? Pero hay un máximo de cantidad que te cubre 7.99, creo que era. Me lo cubrió, me cubrió el monto máximo, pero, 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 no me dio, no me dio el extra bucks. Entonces, me quedé confundida, no he checado bien. Esperaba yo recibir mi extra bucks. Entonces, el body wash está, el enjuague de cuerpo a 5.99. Luego, el desodorante de barra está a 7.59. Con el cupón BOGO, yo pagaré solo por el enjuague de cuerpo y me tomaron el monto total de este desodorante, ¿ok? Ahorita les enseño el recibo, pero no recibí mis extra bucks. Entonces, yo esperaba menos cantidad en esto. Me salió 5.99 por los dos. Ahora, hay que subir el recibo en la aplicación de Fetch. Tal vez recibes puntos. Yo por ahí lo voy a subir ahorita. Parece que hay reembolso o tenía yo reembolso pendiente de estos productos SAX. Entonces, espero que me salga mucho mejor porque 5.99 todavía está un poquito caro. Les digo, estoy confundida con esta promoción. Esperaba yo recibir 3 dólares de extra bucks y no los recibí. Ahorita les enseño mis recibos para que puedan ustedes apreciar de estas compras. Estas hice dos diferentes transacciones. Y ahorita les cuento esta última que me salió bonita, bonita. Ahorita se las muestro. Ok, en esta transacción, en una de mis compras, en una de las primeras compras, hice la de los AX, los productos AX. Hice la de los productos AUSI, ok. Hice AX, productos AUSI y los jaboncitos de mano, ok. Estos productos que ven ahí fue mi primera transacción. Mi compra me salió así, ok. No tenía cupones de la tienda. Solo le hice porque tenía cupones BOGO y esperaba yo recibir algún cupón de la tienda para mis próximas compras. Bueno, el cupón, el cupón BOGO para el AX se fue a 7 con 49, ok. Lo evaluaron a 7 con 49. El cupón BOGO del jabón para manos, 4 con 99. Bueno, bueno, el valor de los productos fue el valor máximo. Entonces, ahí está mi compra. Rolé algunos extra bucks. Ahí pueden ver los productos AUSI, AX y DOP, ok. Entonces, mi total a pagar por esta compra, 4 con 19, por esos 6 productos, 4 con 19, porque tenía extra bucks y los rolé a esta compra. A cambio, yo recibí 5 dólares de extra bucks por el AUSI, recibí 2 dólares de extra bucks por los DOP y no recibí nada por los AX. Voy a subir mi recibo a la aplicación FESH, a ver cuánto recibo de, bueno, de todos los productos estos. Ahí les dejo saber. Y en la aplicación de cupón, subí mi recibo y estoy recibiendo 2 dólares por los productos AUSI, ok. Entonces, ahí está. Luego, en la otra transacción, hice los Head & Shoulder, hice los Fructis de Garnier e hice los Rasuradores, ok. Los Fructis de Garnier, los Head & Shoulder y los Rasuradores. En esa transacción, lo hice de esta manera. Ahí pueden ver los Head & Shoulder, pueden ver los Rasuradores y los Garnier. Ahí están los cupones. Ahí están. Rolé algunos extra bucks para esta compra, quedándome a pagar 3 dólares con 14 en esta compra por esos 6 productos. 3 con 14 por 6 productos y yo a cambio en esta compra recibo 10 por esta, 5 por esta y 2 por esta, ok. Entonces, ahí está. Bonita, bonita esa compra. Esa compra me gustó. Luego me fui a hacer la última compra. Bueno, antes de la última. Entonces, esta, la promoción de Doha, jabón de barra, casi no tenemos especiales para esos. Entonces, yo tenía en esta cuenta, tenía un 32% de descuento, un cupón de 32% de descuento, que me lo mandaron a mi email, ok. Entonces, cabe mencionar que cuando tienes un cupón de descuento de porcentaje, tienes que pagar en cash. No puedes rolar extra bucks porque baja la cantidad del porcentaje que te descuentan, ok. Entonces, hice la promoción de Doha. Dice la promoción, gasta 20, recibe 10 dólares en extra bucks. Están los productos Doha, están los productos Chia, están los productos Beauty Planet. Creo que esos son los productos participantes. Yo, por supuesto, me traje las jaboncitos de barra de seis. Eso los tiene la tienda a 10 con 49. Tenemos cupón digital de dos dólares para uno y cupón de papel que presenté al momento de pagar para el segundo producto. Ese cupón lo recibí en el periódico del día de ayer, domingo 19. Total serían 20 con 98. Y con los dos cupones de dos dólares, pues esta cantidad me baja. Usé un cupón de porcentaje del 32%, ok. Entonces, ahorita les enseño mi recibo. Yo lo hice de esta manera. Con el porcentaje, por la cantidad de productos que yo pagué. Pagué cinco productos y por la cantidad que se me dedujo. Entonces, apliqué cinco dólares a esta compra, ok. Entonces, ahorita me van a entender por qué. 20 con 98 menos los dos cupones ya mencionados menos cinco dólares. Vamos a suponer que cinco dólares por el 32%. No es exacto, solo es por la cantidad que al final me descontó, ok. Ahorita les enseño mi recibo y les voy a explicar mejor. Entonces, quedándome esta compra, deduciendo así de esta manera, quedándome 11 con 98. Y yo recibo a cambio 10 dólares de extra bucks por la promoción de Dove. A mí se me hace súper bonita, súper bonita porque tenía el cupón de porcentaje, ok. Ahí está. Esta la pagué junto con los productos Eucerin. Los productos Eucerin entran en una promoción como otras semanas. De gasta 20, recibe 10 dólares en extra bucks, ok. Gasta 20, no necesitas gastar más. Entran los productos Aquapor y los productos Eucerin. Bueno, a mí me gusta la marca Eucerin. Decidí traer esta loción grande de 16.9 onzas y decidí traer la pequeñita de 4 onzas para protección de cara, ok. Ok, esos productos me interesaban, aunque pasaban un poquito más de la cantidad de 20, pero me interesaban esos productos. El producto de cara me salió a 11 con 99, ok. 11 con 99. El Eucerin, el frasco grande está a 12 con 49. Total 24 con 48. Como les digo, me pasé de la cantidad. Solo necesitaba gastar 20, pero esos son los productos que yo quería, ok. Ok, entonces, cupón digital de 2 dólares y cupón de 3 dólares para el segundo producto, ok. En esta también tengo el cupón de porcentaje del 32% y voy a calcular más o menos que 5 dólares se ha descontado por esta cantidad. No es exacto, solo lo estoy evaluando por los productos que yo compré y más o menos estoy evaluando lo que se me descontó por cada producto, por cada promoción, ok. Dicho esto, para que no me estén ahí regañando luego. Entonces, quedándome después de los cupones y del descuento de 5 por el porcentaje de descuento, quedándome esta compra por 14 con 48. 14 con 48, pero yo recibo a cambio 10 dólares de extra bucks. Después del extra bucks, esta compra me saldría por 4 con 48. Como les digo, ustedes pueden solo llegar a 20 y entonces esto les va a salir mucho mejor. A mí me interesaban estos productos, me fui un poquito más, pero bueno, estoy contenta con estos productos. Cabe mencionar que esta crema me gusta para la cara. Luego de ahí, por último, en esta misma compra, agarré esta promoción, las toallitas de L'Oreal, agarré estos. Estos entran en una promoción que dice, compra un producto limpiador o un producto de ojo. Creo que así dice la promoción, compra un producto limpiador o un producto de ojo, marca L'Oreal y recibirás 2 dólares de extra bucks, ok. Hay varios productos, yo me fui por las toallitas desmaquillantes, ok. Estas me salen en la tienda a 5 con 99, 5 con 99. Para este tenemos un cupón que se aplica, cupón digital de 2 dólares. Entonces ahí ya bajaría a 3 con 99, ok. Luego, sí, creo que sí, 3 con 99, ya me confundí aquí. Y luego de ahí, como lo pagué en el mismo paquete con el porcentaje, a este le estoy incluyendo el restante. Ahorita les enseño mi recibo, le estoy incluyendo el restante del 32 por ciento, que serían 2 dólares con 95. Ahorita les digo por qué el 2 dólares con 95. Entonces, más el cupón, quedándome esta compra por un dólar con 4 y yo recibo a cambio 2 dólares de extra. Quiere decir que este paquetito me salió gratis, ok, con el cupón del 32 por ciento y un cupón digital, ok. Ahora me van a decir, Esmeralda, ¿de dónde sacaste esas cantidades? Esas cantidades están medias raras. Bueno, yo lo hice de esta manera. Yo para mi punto de vista lo hice así. Aquí está mi recibo, ok. Productos Dove, productos Eucerin y el producto L'Oreal. Ahí están todos los productos, ok. Ahí están los cupones ya mencionados y ahí está el 32 por ciento, ok. 32 por ciento por esta compra fueron 12 dólares con 95. Entonces, como mis compras fueron de 20, alrededor de 20, entonces yo solo hice 5 a esta y 5 a esta otra, ok. Entonces, para hacerla fácil, esa es mi deducción. Y ya el restante de 2 dólares con 95 se lo apliqué a esta, para no andar multiplicando tanto, ok. ¿Me entienden? Bueno, así más o menos hice mi compra. Como les digo, en esta compra tienes que pagar con cash, con una tarjeta de regalo o con lo que quieras, pero no roles extra. Ok, 27 con 50, ese es mi monto a pagar. Un poquito alto, pero el ahorro estuvo bueno. Recibo 10, recibo 10 y recibo 2. 22 dólares vienen de regreso a mi bolsa. Yo estoy contenta porque jabones de barra, pocas veces tenemos promociones. Entonces, otra cosa, por aquí les dejo saber otra cosa. El cuponcito que usé para la Eucerin, para esta de cara, funciona este. El cupón que usé para esta de 16 onzas funciona este. No sé por qué este mismo cupón con ese mismo producto en la tienda Walgreens no me lo aceptó, pero en la tienda CVS sí lo acepta sin ningún problema, ok. Entonces dice, solamente es un producto Eucerin de 16 onzas. Ahí está el producto. En Walgreens no más no me lo aceptó, ok. Entonces, pero ahí ya les enseño los cupones. Y está un cupón digital de 2 dólares para Eucerin, si no más tiene un cupón de papel. Y ya que tenía extra bucks, buena cantidad de extra bucks, quise rolarlo en productos que, bueno, también necesitamos, que serían los productos Cotonel, ahí está la promoción, gasta 20, recibe 5 dólares de extra bucks. Y, bueno, me traje dos paquetes, pues eso nunca está de más tener. Dos paquetes de Cotonel, hay un cupón digital de 1 dólar para un producto, role extra bucks para esta compra. Ahí está mi compra, role extra bucks, quedándome a pagar 98 centavos más el impuesto, 98 centavos más el impuesto, y yo recibo a cambio 5 dólares de extra bucks. Como les digo, voy a subir mi recibo a la aplicación Fetch. Por ahí tenía problemas la aplicación Fetch, no me podía conectar bien, pero subo mis recibos a ver cuánto me da por estos productos que he comprado. Y, bueno, yo bien contenta con estas compras, esperando que les gusten, esperando que les sean de ayuda a ustedes, que les dé algunas ideas de cómo hacer las compras. y, bueno, a cambio de eso, yo les pido que me regalen un like por mi tiempo y, bueno, como agradecimiento. Bueno, me despido. Que tengas bonita tarde, buen inicio de semana. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye.